¡Hola Sarandongos! Bueno, estamos en Ibiza y vamos a correr el Campeonato del Mundo de Aquathlon y la carrera del PTO European Open, así que vamos a ver qué tal se da y os cuento qué tal la semana por aquí. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Bueno, ayer al final medalla de chocolate en el Mundial de Aquathlon, pero bueno, estoy muy contenta con la carrera porque al final llevo mucho tiempo sin correr cosas cortas. Sí que es cierto que he perdido un poco de chispa, pero me vi muy bien corriendo y la verdad que corrí bastante rápido. Las chicas de delante mío salieron a fuego y fui capaz de aguantar sin que me quitaran prácticamente nada e incluso adelantar a un par a partir de la mitad de la prueba. Al tener esta semana el Mundial de Aquathlon el lunes y la carrera del APTO el sábado, nos costó decidirnos en si correría finalmente el Aquathlon o no. Y después de darle muchas vueltas con Jaime vimos que no debería afectarme al rendimiento y que podíamos utilizarlo un poco de preparación para entrar en carrera, empezar a sentir los nervios un poco de la competición y utilizarlo como la activación corriendo. Entonces esta semana la típica activación que tendría de series a pie la hemos cambiado por el Aquathlon de ayer. Este año los entrenamientos han cambiado un poco porque están más enfocados a la media distancia, pero las últimas dos semanas Jaime me puso un par de entrenamientos específicos para que no llegara al Aquathlon y me pillara todo un poco desprevenida. Entonces hace dos semanas hicimos un entrenamiento de aeróbico intenso en la piscina. Ahora mismo no recuerdo muy bien cómo, os lo voy a poner pello aquí, creo que eran unos cienes y unos cincuentas pues con bastante descanso y a tope, ¿no? Y luego creo que había un trescientos ritmo medio o así. Entonces pues según salía de la piscina me tenía que poner la ropa de correr y me bajé a la pista pues a hacer ocho de mil a tres treinta y dos creo que era, tres treinta y uno, tres treinta y dos más o menos. Es algo que debería haberlo hecho no fácil, pero sin que me costara mucho. Y recuerdo que ese entrenamiento sufrí la de Dios. Además yo iba mentalizada como que no me iba a costar tanto y me costó muchísimo, muchísimo. Y la semana pasada el otro entrenamiento así específico para el Aquathlon lo hicimos ya aquí en Ibiza en la playa de las Salinas, donde calentamos pues más o menos pues casi veinte minutos. Luego hicimos diez de cincuenta, más o menos, entre dos boyas. También muy muy fuertes y luego hice un mil que probablemente era un poquito más de un mil a ritmo medio. Entonces me quité el neopreno, me puse las zapatillas de correr y justo al lado hay un sitio donde poder hacer las series, ¿no? Y tenía que hacer cinco bloques de un quinientos por debajo de tres treinta y un mil a tres treinta, tres treinta y cinco. Para mi mala suerte se me rompió el GPS del reloj, entonces no tenía ni el ritmo ni los kilómetros que llevaba y lo tuve que hacer un poco a ojo. Pero es verdad que ese entrenamiento me dejó un poco tocada porque entre que Pello había calentado a pies mío, había hecho los cincuentas a pies mío y yo dije, uf, estoy nadando muy mal, ¿eh? O este está a tope o yo estoy muy mal. Y corriendo yo veía que iba súper rápida, Pello me decía que no se me veía mal, pero yo sentía como que realmente a tres treinta no podía ir. O sea, iba a tope todo lo que daba, pero no me veía rápida. Entonces al ver que en los entrenamientos no me había sentido igual, pues todo lo rápida que me gustaría o como me había sentido en años anteriores, que sí que corría mucho más deprisa, pues para mí ayer fue una grata sorpresa estar peleando delante, pues viéndome sobre todo bien. La natación me sentí un poco rara porque al final ahora ya no compito en grupo, en larga la cosa va más estirada, pero me encontré bien intentando concentrarme en ir a pies, en nadar cómodo y un poco visualizar que tengo que coger buenos pies el sábado en la carrera del apreteo. Y luego pues cometí un fallo en la transición, que es que justo con las prisas, a la hora de dejar las cosas en boxes, no había mirado donde tenía las zapatillas colocadas. Entonces allí los dorsales, los números no se veían bien y estaba un poco perdida. Entonces perdí unos segundos buscando un poco las zapatillas. Pero bueno, salvo eso, pues que yo creo que fue el error que me impidió poder pelear un poco más por el podio, porque al final no es lo mismo salir cinco segundos detrás del grupo que salir con el grupo. Pero bueno, muy contenta y ahora pues hoy estamos a martes, hoy es un día fácil. El miércoles y el jueves voy a volver a tener unas activaciones nadando y en bici. Y el sábado pues para la carrera del apeteo, pues bueno, llegar lo más descansada posible. Para mí es un orgullo poder estar en la línea de salida, poder medirme con la creme de la creme, y poder competir con gente con la que todavía no he competido y que me hace ilusión para ver al nivel que están. Que todos sabemos, por ejemplo, Daniela Rift sabemos que es la mejor del mundo o de las mejores del mundo, pero realmente mola cuando dices, ostras, es que va mucho, ¿no? Y poder verlo con tus propios ojos. Entonces, pues bueno, yo creo que llegó más o menos bien. Sí que es verdad que me hubiese gustado, pues, juntar varias semanas más de buenos entrenamientos, como las dos últimas semanas, que me da la sensación como que como que ha pasado el tiempo muy rápido y no... y necesito más, ¿no? Pero bueno, creo que es una carrera para disfrutar, hacerlo lo mejor posible y que sea en Ibiza y delante de gente que me conoce, gente que me va a animar, pues va a estar muy bien. Así que nada, nos vemos después de la carrera y a por todas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Momento azúcar. Medición del día. Tenemos nuestras apuestas, eh. Sara. 2,45. Pello. 180. 180. ¿No habías dicho 170? 70. Y yo digo 250. Hay que darse cuenta que está recién levantado y sin desayunar, eh. Ojo al dato a ver lo que da. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Es un coño. ¿Qué? ¿Qué, cabrón? ¿Qué cabrón?